Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti Culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido, y triste muy triste estoy Nunca vayas a olvidar, que un día este cantó Me has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber, si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento, que me supiste tener Olvida mi bien, el enojo aquel, así nuestro amor irá a renacer Porque comprendí, que no sé vivir, así sin tu querer Música Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti Culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido, y triste muy triste estoy Nunca vayas a olvidar, que un día este cantó Es dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber, si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento, que me supiste tener Olvida mi bien, el enojo aquel, así nuestro amor irá a renacer Porque comprendí, que no sé vivir, así sin tu querer Olvida mi bien, el enojo aquel, así nuestro amor irá a renacer Porque comprendí, que no sé vivir, así sin tu querer Música 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 Música